Bienvenidos a la cuarta clase, donde terminaremos de abordar el tema principal de las cuatro pruebas que le realizan a los iniciados, en torno a la filosofía gnóstica, ya que, de acuerdo a las corrientes diversas, dentro del esoterismo y el ocultismo, pueden ser siete o hasta más. Pero no importa el número de pruebas, todas en el fondo comparten la misma filosofía. Para los gnósticos existe una línea vertical, escalonada, que conduce a la perfección, a lo divino, al amor, a la dicha, a la paz, a la gratitud, prácticamente a lo que todo ser humano busca. De hecho, esta imagen es masónica, y dentro de esta orden se considera que podemos aproximarnos al gran arquitecto del universo, trabajando en nosotros mismos, puliéndonos esos defectos psicológicos que tanto nos atormentan, transmutándolos en todas las virtudes humanas. Todos nos encontramos en algún punto de esta escalera. Hay quienes más arriba y quienes más abajo. Tu ubicación dependerá de tus valores. Si eres respetuoso, si eres iracundo, si eres una persona que le gusta ofender a los demás, que le gusta robar, o al contrario, que es muy honesta, que es sincera, que es filantrópica. Bueno, pues de acuerdo a tus valores, va a ser el punto específico donde te ubiques en la escalera. No hay un punto límite, es infinita, pero mientras más subes, más te aproximas a la dicha, o como dirían los gnósticos, a la divinidad. Las pruebas siempre se presentan cuando quieres subir de nivel. Cuando bajas, al contrario, todo se facilita. Recuerden que es más fácil destruir que construir. Solo véanlo con la arquitectura, con cualquier cosa. Siempre en la vida, así va a ser. La cátedra pasada hablamos de los cuatro caminos, pero en esta ocasión hablaremos de las cuatro pruebas según los elementos. Tierra, fuego, agua y aire. Más adelante, volveremos a abordar esta conferencia añadiendo el quinto elemento, éter. Bueno, pues en qué consiste y cómo se presenta, en qué momento. Cuando desea subir de escalón, como por ejemplo, una persona que es borracha, alcohólica, desea dejar esos vicios y malas costumbres, transformarse. Entonces, al realizar ese cambio, ese intento por querer dejar sus hábitos, que lo conducen al vicio, entonces se van a manifestar pruebas para que él pueda subir y cambiar. Nada más fácil. Recuerden que todo tiene un costo. Y nuestras almas tienen que forjarse mediante el sacro oficio. Sacro, no sacrificio, sacro porque es sagrado. Bueno, pues, aterrizando en un ejemplo de la vida real. Un borracho que está en un punto de la escalera, que desea dejar sus malos hábitos. Entonces, dice, voy a ir a terapia, acudiré con un psicólogo, asistiré a clases de gnosis, o inclusive hasta con especialistas físicos. Trabajando con el cuerpo, también se trabaja con el alma. O mediante la medicina ancestral, sea cual sea el método. Desea dar ese salto, ese cambio. Entonces, van a haber siempre fuerzas que se manifiestan para retenerlo y aferrarlo a ese punto donde se ubica. Y se manifiestan las pruebas del fuego, la tierra, el agua y el aire. De esta manera. El fuego. Provocando tu ira explosiva. Un ejemplo muy real es cuando te ofenden tus amistades o compañeros, colegas, quienes sea con quienes te reunías a tomar. Por lo regular, siempre te hacen ofensas. No pondré ejemplos porque hay mucha gente que tiende a identificarse y se hiere. Pero muchas veces atacan con la sexualidad de uno mismo o atacan con la valentía o te atacan simplemente por el hecho de querer dejar ese círculo. Entonces, va a haber ese punto en el cual te enojas, respondes y caes. Y ya no trasciendes. Pues, viene la otra prueba que es la del aire. Casi todas se manifiestan al unísono. En este caso, el viento ataca tus pensamientos. Esa mente que recicla y repite sucesos, experiencias que te hacen recordar el alcohol o dicho vicio. La prueba de la tierra se manifiesta provocando tu valentía. ya que este elemento te incita a la resiliencia, a esa fortaleza del poder trascender y luchar. La prueba del agua, tal cual como lo incita este mismo elemento, a adaptarte a cualquier circunstancia. Si viertes agua sobre cualquier recipiente, sea cual sea su forma, el agua va a adaptarse a esta misma. Pues, de la misma manera, nuestra alma, nuestra mente, psique, tu esencia, conciencia, como le quieras llamar, pero tú, tienes que aprender a adaptarte como el agua ante las circunstancias que te rodean. A veces, hasta un cambio de ciudad, a veces, un cambio de círculos, nuevos hábitos, te invitan a adaptarte. Aquel que pasa las pruebas es apto de recibir un nuevo conocimiento. Por eso se llama la línea del ser y el saber, ya que cuando adquieres este aprendizaje, te permite convertirte en un nuevo ser. No me gusta poner el ejemplo que daré a continuación, pero es muy real. Imagina que la vida es como un videojuego, similar al de Mario Bros. Por niveles, cada vez que avanzas es más difícil. pues así es nuestra vida. Estamos aquí con un propósito. Tenemos que llegar a ese castillo donde mora la paz y la felicidad. Para los budistas, conocido como Samadhi, Samyasi o Subyata, son estados de meditación muy elevados donde estás unificado con el todo. de hecho, esos grandes meditadores no necesitan tener los ojos cerrados para estar allá. Pueden estar hablando así como mi persona frente a una cámara y vivir la plenitud. Nuestra vida tiene dos propósitos que al mismo tiempo se convierten en uno, pues están interconectados, son coexistenciales y correlativos. Uno, como lo mencionamos en la clase anterior, que está compuesto por cuatro pilares, principalmente y el más importante, el sacrificio por los demás, el servicio. Pero, en relación al nuevo propósito que les vamos a compartir en esta conferencia que no han escuchado anteriormente en contexto de esta clase, es pasar cada prueba para subir de escalón. Son coexistenciales porque cada vez que subimos de escalón somos mejores personas y al ser una nueva versión y mejor de nosotros mismos, podemos ayudar cada vez más y mejor a la sociedad. Haré una advertencia, porque muchas personas se sienten superior a otras porque dicen, ah, yo ya trascendí esos egos, esos vicios, estoy más arriba que tú. No seamos orgullosos, no dejemos que nos gane ese ego espiritual gnóstico, ese fanatismo, esa mitomanía, esa egolatría, no dejemos que nos gane, en la espiritualidad nadie es mejor que el otro. De hecho, me gustaría citar a Neville Goddard, quien fue un cristiano esoterista ocultista que se inspiraba en la cábala, muy recomendado, en las interpretaciones bíblicas en base a sus etimologías. Muy interesante su estudio y sus aportaciones, pero él decía que cada persona de acuerdo a sus experiencias, por ejemplo, el vicioso, los ladrones, los codiciosos, los impostores, bueno, todas esas personas que consideramos malas en la sociedad son el mismo Dios experimentando lo que es el mal. y no tenemos por qué juzgarlo. De hecho, más adelante daremos más argumentos porque es una absoluta verdad, ya que todos somos dioses. Daremos contextos en las siguientes clases, hablando de la conciencia, la esencia y el alma. Posterior a esos temas, entonces hablaremos de Dios y cómo es que habita en cada ser. Así que no juzguemos a los demás. Están experimentando. Lo que Dios desea experimentar. Pues él al ser omnipresente está y debe de estar en todas las cosas. Al ser omnisciente debe de saber todas las cosas. Por lo tanto, también debe de saber lo que es malo. Entonces, por eso los invito a no juzgar, a no criticar. No se sientan superiores. De hecho, es necesario caer, bajar. Recuerden este mudra con el cual pintan muchas veces a Jesús y a Baphomet. Pero lo que sí es que para subir primero hay que bajar. por eso es que yo les invito a ser más respetuosos y dejar a un lado ese orgullo espiritual. Muchas gracias. Más adelante daremos más contexto a este tipo de temas sobre la divinidad. Vamos a comenzar con los cuatro elementos. Pero me gustaría que iniciemos con el elemento aire. Silfos y silfides del aire se le conocen a los elementales de dicho elemento. Vamos a inducirnos en estado de relajación. Como ya he recomendado en otras conferencias y clases, tenemos que sentarnos o acostarnos. En este caso puede ser acostado. Y vamos a hacer ciclos de respiraciones muy lentas. Seis segundos inhalamos, seis segundos retenemos y seis segundos exhalamos. Mantenemos ese ritmo y ahora vamos a concentrarnos en nuestra mente. Y cuando vean esos pensamientos solamente es contemplar. Va a llegar un pensamiento. Sean observadores. Va a venir o una voz o una imagen. Una fantasía, un recuerdo o una proyección a futuro. Solamente vean e identifíquenla y vean como si fuese un elemental o un silfodo o un silfide del aire. Veanlo como se va. Vean como si fuera un espíritu que va así volando por el aire arrastrando esos pensamientos muy desordenados. Solamente contemplen a ese silfo y a ese silfide con esa idea y contémplenlos esta vez identifíquenlo como si fueran entidades y déjenos ir y déjenos ir y déjenos ir solamente contémplenlos y cada vez que respiren cuando exhalen ahora provoquen el sonido que se escuche el que sea un de esta manera cuando lo realicen vamos a imaginar que estos elementales toman paz y quietud la práctica debe de durar tan siquiera una media hora no cuenten el tiempo ni pongan una alarma solamente déjense llevar las sensaciones podrían ser las siguientes pueden sentir el cuerpo muy ligero o muy pesado que se mece o se tambalea pueden sentir cosquillón en el entrecejo en la cabeza en general es normal pero si llegan a sentir esa sensación extrema de ligereza entonces van a sentir como una revitalización en el cuerpo y al mismo tiempo van a sentirse relajados tanto con energía pero también relajados para ustedes podría ser una sensación nueva si se están iniciando en este proceso de meditación para los que ya llevan tiempo saben que esto es normal y no se puede describir con palabras pero yo los invito a dejarse llevar por estas sensaciones y termina la práctica una vez que ustedes vean indicado ahorita solamente nos vamos a enfocar en el elemento aire y vamos a tratar que por medio de la exhalación vayamos controlando esos infos y sílfides del aire que están descontrolando nuestros pensamientos arrastrando recuerdos o proyectando fantasías a futuro que no existen así que con esto terminamos la clase del día de hoy y para la siguiente hablaremos de la conciencia posdata la vida no tiene por qué ser un valle de lágrimas ¿por qué así? cuando nacemos lloramos cuando vivimos lloramos y cuando morimos lloramos puro lloriqueo en esta vida no tiene por qué ser así aprendamos a vivir y a escalar cada vez más emp ça se n Gracias.